Saludos cordiales amigos y amigas, gracias por estar pendientes de la Cámara Viajera de Pagustino Pérez. Les cuento que en esta ocasión nos hemos venido hasta Casarillo Las Flores, Cantón Piedra Parada, municipio de Chilanga, distrito sur de Morazán, para llevar para ustedes un reportaje sobre la inauguración de 400 metros lineales producido, realizado por el edil municipal de Chilanga, Pedro de Jesús Vázquez Martínez. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos de la Cámara Viajera de Pagustino Pérez! ¡Bienvenidos! Con la Cuesta de las Flores, que hace muchos años esta cuesta se venía gestionando, pero que se llegó el momento de realizar este proyecto, ya lo dijo Jorge, es un proyecto que tiene aproximadamente 400 metros lineales que beneficia a 1500 personas en su totalidad. ¿Por qué? Porque es una cuesta que es en la calle principal que va hacia La Joya, beneficia a todos los caserillos que tiene La Joya del Matasano, igual a Piedra Parada, que es Los Sánchez, Los Benítez y a todo lo que transitamos por esta calle principal. Quiero decirle, felicitar a la DESCO, tanto de Los Sánchez, la DESCO de Piedra Parada Centro, porque fueron las que han gestionado este proyecto que hoy sí ya es una realidad. Lo recuerdo que allá por el 2018 hicimos lo que es el plan estratégico participativo, donde llegamos hacia los cantones y caserillos, y allí la DESCO, los líderes, lideresas, siempre manifestaban que proyectos... ¡Gracias por ver el video! 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 ...Pedro de Jesús Vázquez Martínez, realizando esta pasantía ya oficial como para dar por inaugurado este gran proyecto. Pues bien, en este momento vamos a ver el corte de la cinta simbólica por parte del alcalde de este municipio, Pedro de Jesús Vásquez Martínez y verdad también para los que viajan con mucha gente en sus carros para el bus para todos nos va a servir así que muchísimas gracias en general. Bendiciones. ¡Gracias! 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 Otro. Bueno, aquí estamos viendo a un habitante de aquí de Caserillo Los Flores, Cantón Piedra Parada, cortando de manera oficial este poste, que por varios días estuvo incomunicada a la zona, porque estaban haciendo 400 metros de concreteado hidráulico. Esta cuesta, que para los vehículos era un calvario, era una dificultad enorme. Ahora vamos a hacer testigos oculares. Ese corvo casi no corta, pero ya. No se corta. Con la barra ahí, donde está el corte. Vamos a ver. Dele con el pelo, dijo la señora. Ahora sí, ya no se aguantan los habitantes de este lugar por quitar el cerco. Así debe ser. Que en una comunidad, cuando se hace una calle, para que los habitantes mismos respeten el paso, debe acercarse. Ahora sí, cebolla, el aplauso. Señor alcalde, dos preguntas en una. ¿Cuántos metros es este proyecto de concreteado hidráulico y cuál es el costo? Vaya, el monto es de 150 mil, incluyendo supervisión, formulación y ejecución. Los tres ya de un solo. Y este proyecto, en metros lineales, andamos por los 400 metros lineales. Ya en metros cuadrados ya es una gran cantidad, pero lineales es lo que nosotros tenemos más en cuenta y que andamos por los 400 metros en toda la cuesta hasta llegar a otro concreteado ahí. Así que solicitamos a los de la mesa de honor que pueden abandonar la mesa por el sol que está en la parte. Y damos por concluido lo que es este acto inaugurativo de la cuesta de los flores. Así que un fuerte aplauso por favor para cada uno de ustedes y nuestras autoridades que nos acompañan. Muchísimas gracias por compartir y un gusto para nosotros estar con ustedes también. Piedra Parada, les damos las más gracias al señor alcalde Pedro Vázquez. El alcalde Pedro de Jesús Vázquez Martínez continúa dando muestras de buena voluntad, de entusiasmo, de amor y cariño verdadero por su comunidad. Desde Cacerío Las Flores, en Cantor Piedra Parada, municipio de Chilanga, distrito Morazán Sur. Para el mundo de las redes sociales, esto es la Cámara Viajera de Bautino Pérez.